Marta Moya, bienvenida al estudio. Gracias Rosa, bienvenida tú también, después de estas vacaciones. Largas, largas. Marta, empezamos hablando del tema con el que hemos abierto este noticiero, y es esta visita de Vladimir Putin a Mongolia, país que adhiere que reconoce la jurisdicción en su territorio de la Corte Penal Internacional, pero que no parece que vaya a acatar esa orden de arresto internacional que pesa sobre el presidente ruso, ¿no? Efectivamente, y vamos a empezar con lo que dice la BBC al respecto, que titula lo siguiente, Putin es recibido en Mongolia pese a la orden de arresto de la CPI, como comentabas. Recordemos que el presidente ruso fue pedido en arresto por la Corte Penal Internacional en marzo de 2023 por las deportaciones ilegales de niños ucranianos, lo que está considerado como un crimen de guerra. Y esta visita oficial del mandatario ruso a Mongolia, un país que, como decía, reconoce el mandato de la CPI, pues debería haber arrestado a Putin a su llegada al territorio mongol. Sin embargo, desde el Kremlin sostienen que en ningún momento han tenido preocupación alguna de que esto vaya a ocurrir. Y a tenor del despliegue que han tenido las autoridades mongolas con el presidente ruso, pues parece que está evidentemente lejos de que sea así, ¿no? Han desplegado toda la pompa, nos dice la BBC, con la caballería, la Guardia Nacional y las bandas de música tocando ambos himnos nacionales en la planza de Genghis Khan, en Ulaanbaatar. Un recibimiento bastante opuesto a lo que sería... Opuesto a un arresto, efectivamente. Vamos a lo que comenta CNBC. Bueno, pues la CNBC nos está diciendo que Mongolia efectivamente no arrestó a Putin y ahora está en problemas. El hecho de no detener al mandatario ruso contraviene el Tratado de Roma, que es evidentemente el tratado fundador de la CPI que data del año 2002. Sin embargo, el tribunal, la Corte Penal Internacional, no tiene cómo hacer cumplir la regla, pero deberá, dice la CNBC, emitir un dictamen e informar a la Asamblea de los Estados parte para que adopte las medidas necesarias que no sabemos cuáles son. No se sabe exactamente qué decisión va a tomar la CPI, pero quizá cabe un procesamiento, dicen los expertos consultados a este canal estadounidense. Marta, vamos a ver qué titula ahora la prensa rusa, ¿no? Vamos con RT. Efectivamente, pues RT, Russia Today, nos está diciendo la parte ucraniana, ¿no? Ucrania está amenazando a Mongolia por la visita de Putin. Incita este medio ruso a el ministro de Exteriores ucranianos, quien habla de que habrá consecuencias, lo deja en abierto, no sabemos qué consecuencias, contra el país asiático. Recuerda, RT, que la CPI tampoco tiene autoridad para imponer multas o sanciones, en este caso contra Mongolia. Y también recuerda esta cadena rusa, que ni Rusia ni Ucrania son signatarios del Tratado de Roma, pero que Ucrania lo ratificó el mes pasado, el Tratado Este de la CPI. Sin embargo, escribió una cláusula en esta buena ratificación, en la que decía que no cumpliría la jurisdicción de la Corte Penal Internacional cuando estas medidas incluyeran a ciudadanos ucranianos. Marta, cerramos con el Moskuit Times. Efectivamente, con un análisis rosa que dice la decisión de Mongolia es un grave revés para el derecho internacional. Afirma este análisis del medio independiente ruso que la decisión de Mongolia de no detener a Putin ofrece un gran impulso al presidente ruso como un líder intocable, a pesar de que el mundo occidental lo quiera convertir en un paria global. Y además da al presidente ruso una oportunidad de abrir un cisma entre los estados que sí apoyan el mandato de la CPI, sobre todo en aquellos países que no están totalmente alineados con Ucrania. Del lado mongol, afirma este análisis del Moskuit Times, que los expertos coinciden en que quizá los beneficios de Mongolia de tener una relación estrecha con Rusia son mayores a los de tener que pasar la vergüenza de ser el díscolo de la CPI. Marta, veremos cómo evoluciona este tema. Mientras tanto vamos a ir a otro foco de la actualidad que ya lleva semanas sobre la mesa y es que va a pasar finalmente con la elección del primer ministro francés por parte de Emmanuel Macron. Efectivamente, ya hemos destacado unos medios franceses también regionales en Europa. Vamos a empezar con la portada de la Depeche du Midi, que se pregunta hoy en su portada, ¿qué está cocinando Macron? Hay una incógnita que lidera el presidente de la República Francesa que ayer recibió en el Eliseo. A dos potenciales, candidatos a primer ministro, Bernard Kasnev y Xavier Bertrand. Y de la nada salió un nuevo nombre en la mesa y es el de Thierry Baudet, que es el presidente del Consejo Económico, Social y Medio Ambiental, que es un gran desconocido para el público, nos refiere esta portada. De otro lado, el tabloide Le Parisien se titula hoy también en su portada La elección de primer ministro es un día sin fin y sigue sin salir esa fumata blanca del palacio de Matignon mientras el presidente, dice Le Parisien, sigue dando largas. Se pregunta la portada también hasta cuándo va a durar Macron con esta incertidumbre. Por otra parte, Le Monde dice que Macron sigue jugando a ganar tiempo y esta decisión se parece ya a un bodevil mientras los nombres circulan y los coches desfilan en el patio del Eliseo. Ahora que salga el nombre de Thierry Baudet es no convincente, dice Le Monde. Por otra parte, el diario TASS en Alemania. Se pregunta también por cuánto tiempo más va a asumir Macron al país. En la incertidumbre critica esta publicación alemana que el presidente francés continúa ignorando los resultados de las elecciones legislativas que, recordemos, dieron una victoria sin mayoría absoluta al nuevo Frente Popular de izquierdas. Y dice TASS, el alemán, que en esos comicios, textualmente, en esos comicios, Macron cosechó los frutos de su propia política. Por último, para cerrar este bloque, nos vamos con un complejo editorial de The Guardian en Reino Unido en el que dice que Macron debe aprender lo que es la humildad, especialmente después de haber perdido las elecciones que él mismo convocó. No aceptar un gobierno de izquierda en minoría, dice el editorial The Guardian, es un error y en estos momentos está actuando contra los intereses generales del país que él mismo gestiona. Claro, unas lecciones anticipadas y ahora es un poco difícil de entender la poca prisa para aplicar estos resultados. Gracias a todos, Marta. En las próximas horas esperemos a ver si hay algún avance. Parece que esta vez, sí. Cerramos ahora en Israel y las palabras en relación a los últimos comentarios de Benjamin Netanyahu sobre los rehenes. Efectivamente, y vamos a empezar, eso sí, con una portada de un medio francés, concretamente Liberación, que como siempre nos da unas portadas muy gráficas, y titula hoy Liberación, cólera contra Netanyahu, con la convocatoria de ayer de esa huelga nacional que exige ese acuerdo de Israel con Hamas, mientras el primer ministro, dice Liberación, sigue enrocado en su propia lógica de la guerra. Por otra parte, el Jerusalem Post, ya nos vamos a medios israelíes, dice que el discurso de ayer de Netanyahu generó reacciones encontradas entre los políticos israelíes, sobre todo en esas referencias que hizo Netanyahu sobre el corredor de Filadelfia, que recordemos separa a Gaza de Egipto. Por ejemplo, Benny Gantz, un miembro que recordemos salió del gabinete de guerra de Netanyahu, dijo textualmente, es sorprendente que alguien que no quería maniobrar en el sur de Gaza le explicara al país la importancia de una zona en la que no quería entrar. Recordemos que al inicio de esta ofensiva israelí en Gaza, Netanyahu dijo que el sur del enclave palestino era un lugar seguro. Y también recoge al Jerusalem Post las palabras de Jair Lapid, el líder de la oposición, que dijo textualmente sobre el discurso de Netanyahu ayer, lo que le molesta no es el corredor de Filadelfia, es el eje Ben-Givir Smotrich, en referencia a los dos ministros más extremistas de la coalición gobernante en Israel. Precisamente esos ministros de extrema derecha fueron los que ayer avalaron y aplaudieron este discurso de Netanyahu de continuar la guerra. Por otra parte, la CNN en Estados Unidos cita a una fuente familiarizada con las negociaciones en curso para ese alto el fuego y la liberación de los rehenes. Y dicen que ayer las palabras de Netanyahu en ese discurso incendiario torpedearon cualquier tipo de avance en las conversaciones. Mientras del otro lado, jamás, también dice la CNN, ayer dijo que si Israel sigue bombardeando y matando a su gente, los rehenes van a volver a casa en ataúdes. Y por último, el Haaretz israelí, un medio mucho más progresista y muy crítico con Netanyahu, dice en su portada hoy en la web. Mientras Israel estalla en Ira, Netanyahu tergiversamente condena a muerte a los rehenes el primer ministro israelí. Sigue priorizando su propia posición política por encima de los intereses nacionales y solo quiere mantener su coalición porque de haber un acuerdo con Hamas es posible que esta caiga y él deje de ser primer ministro, dice Haaretz. Marta, muchísimas gracias por este primer repaso. Nos vemos en una hora. Vamos con nuestro invitado del día.